La alargada es bastante pareja, Grand Chief por fuera viene a la delantera, lo persigue Ristre por la parte interior de la pista, ataca para el tercer puesto el caballo Gran Paquete, luego corre Indudable, después lo está haciendo Bianca Mano, queda Yobanotto en el último lugar. Grand Chief domina el clásico Andrés Bello de la temporada oficial del año 1985, el caballo Ristre corre segundo en el tercero Gran Paquete, cuarto Bianca Mano, quinto Indudable, último sigue Yobanotto cuando vienen por primera frente a las tribunas, Grand Chief dominando, ataca Ristre por el centro y Bianca Mano por fuera y el propio caballo Indudable viene también a la pelea con Gran Paquete, está dominando ahora Ristre, el clásico Andrés Bello en el segundo puesto sigue Grand Chief, tercero Bianca Mano, cuarto Gran Paquete, quinto Indudable, está corriendo Yobanotto en el último lugar, 25-2 los primeros 800 y vuelve Grand Chief a la delantera cuando están girando la primera curva, Grand Chief domina el clásico Andrés Bello de la temporada oficial de 1985, en el segundo está el caballo Ristre, en el tercero Bianca Mano, cuarto Gran Paquete, pasó Yobanotto al quinto y quedó Indudable en el último lugar, Grand Chief domina el clásico en 1'15'1 los 1200 metros, siempre con Ristre en el segundo y Bianca Mano en el tercero, pasó Yobanotto al cuarto, quinto Indudable y último corre el caballo Gran Paquete, sigue Grand Chief adelante, los componentes de la llave 1, Ristre y Bianca Mano van a comprometerlo, el caballo Yobanotto anda cuarto Indudable, quinto y último Gran Paquete, Ristre por segunda línea contra el caballo Gran Chief y Bianca Mano viene con Yobanotto, que también corre mucho por el centro de la pista, Yobanotto viene a buscar a Ristre y están los dos peleando la prueba, pasó Yobanotto a la delantera, Ristre quedó segundo, viene para el tercero Indudable, para el cuarto Bianca Mano y para el quinto Grand Chief, Yobanotto domina el clásico, pero tendrá que resistir la carga de Indudable que corre mucho por fuera, los 2000 metros en 2'9 entran en la recta final, Yobanotto contra el caballo Indudable que cae fuerte por el centro, Indudable desplazando por el centro de la pista, domina Indudable el clásico Andrés Bello, vuelve Yobanotto a la pelea por dentro, están los dos cabeza a cabeza, Yobanotto por dentro, Indudable por fuera, domina el caballo Indudable el clásico, ¡ganó Indudable! Segundo Yobanotto, tercero Ristre, cuarto Bianca Mano, quinto Gran Paquete y último Grand Chief.